Y dijo So, dijo So, ¿no? Oye, ¿ustedes de verdad? Sol, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol Dijo So, dijo So Si ustedes, si ustedes quieren ganar así Turno para Pancho, turno para Patricio, lanzamos la monedita Bien, combatiente Panchito, pregunta A ver ¿En qué mes del año el Sol está más cerca de la Tierra? ¿Noviembre o Diciembre? 3, 2, 1 ¿Diciembre? Correcto Patricio, ¿cómo se llama el resultado de una multiplicación? Producto Correcto Pancho, ¿cuántas caras tiene un octahedro? 8 Correcto Patricio, ¿de qué país es originario el sushi? Ah, de Japón Correcto Panchito, ¿cuál fue el primer metal que empleó el hombre? 3, 2, 1 ¿La plata? No, el cobre Patricio, ¿cómo se denomina al resultado de una división? 3, 2, dividendo No, cociente Panchito, ¿qué gas liberan las plantas al hacer la fotosíntesis? Oxígeno Correcto Patricio, ¿cuál es el 10% de 100? 10 Correcto Pancho, ¿cuántos segundos hay en 2 minutos? 120 Correcto Patricio, ¿cómo se le denomina a un conjunto de ovejas? Rebaño Correcto Pancho, ¿cuánto es 6 por 4 más 6? 3, 2, 1 Correcto Patricio, escúchame por favor, ¿cómo se le llama a la fobia, la fobia al agua? Hidrofobia Hidrofobia Perdón Hidrofobia Correcto Pancho, ¿deletrea correctamente la palabra zoológico? Z-O-O-L-O-G-I-C-O Correcto Patricio, ¿según la Biblia, qué apóstol negó a Jesús tres veces? 3, 2, 1 Pedro Correcto Pancho, completa el refrán No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Correcto Patricio, ¿qué animal está representado en el logo de la red social Twitter? Un pajarito Correcto Pancho, ¿de qué país es el ave típica el gallito de las rocas? 3, 2, 1 ¿Guatemala? No, Perú Patricio, ¿cuánto es 5 al cubo? Eh, 125 Correcto Pancho, ¿en qué se especializa la nefrología? 3, 2, 1 ¿En el hígado? No, en los riñones Riñones, riñones Ducha para los combatientes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Dalé! ¡Abre la ducha! Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros competidores Lomas, lo mejor en ropa deportiva Visita su página web www.lomas.pe Gracias, Lomas Hoy, sentencia extrema Así es, Mr. G Se cierran los puntajes Monedita al aire Vamos, 2 a 2 Combatientes Comenzamos Iri ¿Cuáles son los colores de la bandera de Alemania? Tiene negro, rojo, amarillo Correcto Zahid ¿Qué especialidad médica trata los trastornos del sistema nervioso? Neurología Correcto Zahid Palao Iri ¿Cómo era llamado José Gabriel Condor Kanki? Tupac Amaro, segundo Correcto Zahid Palao ¿De qué color es el vestido de la chica superpoderosa Burbuja? Celeste Celeste Correcto Iri ¿Qué ciudad del Perú es conocida como la tierra del mercurio? ¿Huancabelica o Puno? Tres Puno No, Huancabelica Está difícil esa Último round, 2 a 2 está el marquedor A ver Zahid Palao A ver Zahid Palao ¿En qué fecha celebramos el Día de los Inocentes? El 28 de Diciembre ¡Así es Zahid Palao! Seguro ahí Iri La botánica es la ciencia que se encarga del estudio de... Las plantas Correcto Zahid Palao completa la analogía Si el perro ladra, el gato... Maúlla Correcto Iri ¿Qué letra es 250 en números romanos? Tres CCL Correcto Zahid Palao ¿En un cardumen encontramos gran concentración de...? Peces Correcto Iri ¿Cuántos dedos tiene un ser humano? Tres Veinte Correcto Zahid Palao ¿Cuáles son los colores de la bandera de Ecuador? Es amarillo, azul... Tres ¿Y rojo? Correcto Iri ¿Qué animal es considerado el mejor amigo del hombre? El perro Correcto Zahid, completa la analogía Si Julieta es a Capuleto, Romeo es a... Montesco Correcto Iri ¿Cuál es el nombre del actor que interpretaba a Kiko? Tres ¡Ay! Se me fue el nombre, Dios mío ¡Tiempo! Carlos Villagran Edgar Villagran iba a decir Zahid Palao ¿Cómo se llama al postre típico peruano que tiene como base el maíz morado? ¡Uy! La rica mazamorra Correcto Mazamorra morada Es la respuesta Mazamorra morada Es lo mismo Porque es maíz morado Mazamorra, arroz con leche Por favor, ya pues O sea... Ya pues Ya, ya pues Ligiéndonos lo que dice el papel Mazamorra morada Por favor Es error Es mazamorra morada Increíble Claro, claro El maíz morado va a salir mazamorra, María Ya Puede salir Ok Sí, sigue nomás Vamos, Mario Uribarre Hugo, Paco y Luis ¿Son sobrinos de qué personaje de Disney? Pato Donald Correcto Zahid ¿Cuántas vocales tiene la palabra universo? Tres, dos, cuatro Correcto Iri ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange Correcto Zahid ¿Cuál es la quinta nota musical? So Correcto Iri Dijo so Dijo so, ¿no? Oye, ¿ustedes de verdad...? Sol Sol Do, re, mi, fa, sol ¿Dijo so? Dijo so Ya, estábamos, ¿no? Si ustedes quieren ganar así, ganen así Vamos a escuchar lo que dijo so ¿Qué dijo so? El productor está diciendo Dijo so ¿Sabes qué? No le das caso Dejaste porque dice so Dejalo que ganen su Y escuchemos Dejalo Escuchen Sí, existe la palabra so Está ahí ¿Cuál es la quinta nota musical? So Correcto Pero dijo so So dijo O sea, pero... Iri, este... Ya, claro, claro Vamos a seguir Ya, vamos a seguir Dijo so, pues Ya, claro, claro Se puede haber equivocado Vamos a seguir So está para acá, uno Dos errores para acá Muy bien Iri Claro que sí Si X Ay, so Si X es igual a 12 ¿Cuánto es X más X más X? 36 Correcto Zahid ¿Cuál es el nombre Del programa Que conduce Bruno Pinasco Todos los sábados? Eh, sin escape Correcto Iri Completa el refrán Aunque la mona Se vista de seda Mona se queda Correcto Zahid ¿En qué país Se encuentra La ciudad de Potosí? Chile No, Bolivia Bolivia ¡Vamos! Lucha para Flor Hortola Abre esa ducha Ábrela ¡Ojalá! El juego ha terminado Los competentes han ganado Por 3 a 2 Un acelerado ¡Ojalá! ¡Ojalá!